Miles de personas no quisieron perderse el segundo de los encierros a caballo de las fiestas del noveno en San Felices de los Gallegos, celebraciones con las que esta villa medieval rememora este mes de mayo los 172 años de su victoria sobre la Casa de Alba, a la que permanecían sujetos al pago de un noveno de sus frutos junto con los vecinos de Aigal de los Ociteros y Puerto Seguro, entonces barba del puerco. Desde 1852 San Felices de los Gallegos rememora esa victoria con la lectura de la real sentencia dictada aquel año y que este en 2024 tuvo el honor de realizar la alcaldesa del municipio María Enredero, un acto que compartió con el alcalde de Aigal de los Ociteros Óscar Sánchez y el primer teniente de alcalde de San Felices, Julio Martín. María Enredero, recién llegada a la alcaldía de San Felices tras las elecciones municipales de mayo de 2023, se mostraba muy emocionada por vivir este momento en primera persona. Pues es muy importante porque es mi primer noveno y como le dije el otro día a Óscar cuando le presenté para el pregón, llevamos el noveno en el ADN, entonces para nosotros la sentencia es importante y entonces pues me he sentido muy emocionada, la verdad. Muy bien, que todo ha salido bien, ¿no? Todo perfecto, perfecto, perfecto. La verdad que estoy muy agradecida, ha trabajado muchísima gente y está saliendo de momento, vamos a tocar madera que nos queda hace tarde todavía, pero ha salido todo perfecto, perfecto. La comisión ha trabajado muchísimo, los concejales también, los voluntarios, los vecinos del pueblo, o sea que muy bien, estoy encantada. La lectura de la Real Sentencia de 1852 tenía lugar en la iglesia parroquial tras la Eucaristía oficiada por el párroco de la localidad Antonio Risueño, quien también tuvo unas palabras para el alcalde de Portoseguro que no pudo asistir a la ceremonia por motivos de salud. A este acto asistieron el vicepresidente primero de la Diputación de Salamanca, David Ningo, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, Pedro Merino, y los diputados provinciales Carlos Zavallo y Jesús María Ortiz, así como la totalidad de los alcaldes de los pueblos de la Guardia Civil de Salamanca, que comunican desde Valladolid el licenciado don José Manzanera Gómez a la villa de San Felices de los Vallegos y los pueblos de Alcalde de los Arquiteros y Barra de Puerco, como su representante y acoledado general, que a la letra dice así. En el pleito pendiente en este superior tribunal entre partes de la UNA, el excelentísimo señor Duque de Bérgul y de Yalba y otros títulos, vecino de la Villa y Corte de Madrid, subprocurador don Justo de Cieza Pinta. De otro, los ayuntamientos comunes y vecinos de los pueblos de San Felices de los Vallegos, Aigay y Barra de Puerco, subprocurador don Pratico Patricio López González y el fiscal de su majestad de Ola, sobre que se declare propiedad particular de dicho señor Duque, como procedente de señorío territorial, el derecho de exigir el noveno de ciertos frutos a los vecinos de los tres denunciados pueblos. Real sentencia de vista. Fallamos que debemos confirmar y confirmamos el auto definitivo proveído en este pleito por el juez de primera instancia de Vitibudino en 15 de marzo de 1845, en cuanto por él se absolvió a los pueblos de San Felices de los Vallegos, Aigay y Barra, de Puerco, de la demanda de propiedad propuesta por el duque de Bergui, Lidia y Alba, y revocamos dicho definitivo en cuanto a las demás declaraciones que contiene. Así lo firmamos y publicamos los señores magistrados Elmira, Puertas, Gutiérrez y Alba en Reguero. Real sentencia de 11 de mayo de 1852. Fallamos que debemos confirmar y confirmamos la real sentencia de vista pronunciada en dicho pleito por los señores magistrados de la sala primera de esta audiencia en 27 de abril de 1848, suplicada por la parte del excelentísimo señor duque de Bergui, Lidia y Alba, entendiéndose con la visión de que el noveno de sus frutos con que los vecinos de misos pueblos le contribuían es de las prestaciones abolidas por la ley como procedente de señorío jurisdiccional y vasallaje. Por esta costa real sentencia definitiva en grado de revista, sin hacer especial condenación de costas, así lo mandamos, firmamos y pronunciamos. Señores, don Eduardo Elio, don Ventura María Esenci, don Leonardo Gil de la Cuesta, don Ingenio Medero, don Vicente Ramos de Cajigal, don Manuel López Gallego. Es copia. Rápido, limpio y sin incidentes. Solo un pequeño susto para uno de los caballistas tras caer del caballo por un resbalón del animal en las inmediaciones de la plaza, lo que propició que el jinete sufriera unas pequeñas heridas en el codo y la rodilla derecha. Pero si el encierro de hoy tuvo un adjetivo, este fue el de multitudinario. Así discurrió el segundo y último encierro a caballo de las fiestas del noveno en San Felices de los Gallegos, festejo en el que se corrieron herales de la ganadería de hermano Sánchez Oviedo y que, como el día anterior, permanecieron agrupados desde el principio de la carrera hasta su entrada en la histórica Plaza San Feliceña, arropados por siete mansos y guiados por una docena de caballistas. Con los novillos ya en los corrales, se procedió al desencierro de los cabestros para proseguir con la misa y la lectura de la Real Sentencia de 1852. Tras este acto, el público que abarrotaba el templo acompañaba a la comitiva de autoridades bajo los zones de la charanga en un pasacalles de regreso al Ayuntamiento de San Felices, donde permanecerá custodiada hasta el próximo año. Finalizados los actos conmemorativos del noveno, celebraciones que en 2005 obtuvieron la declaración de fiestas de interés turístico regional, un grupo de mujeres protagonizaba el tradicional baile a las puertas del coso sanfeliceño bajo la animación de la charanga. A continuación tendría lugar una capea a modo de suelta de dos toros de cajón, reses de Juan Luis Fraile y donados por amigos del noveno. Para esta tarde está prevista una clase práctica en la que se lidiará un novillo de hermano Sánchez Herrero por el novillero local Rubén Núñez el Sanfe, festejo al que seguirá una capea tradicional al estilo de la villa y un desencierro mixto. El broche a las fiestas lo pondrá una disc jockey en el salón. Por último queremos mostrar nuestro agradecimiento a Luis Gómez e Iluminada García por su amabilidad al habernos abierto las puertas de su casa para poder ofrecer a todos los lectores de las arrues al día estas excelentes imágenes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.